... ... Gracias. 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 En la noche Marimeña la estrella se rodea Y mirando a su pueblo a la banda me suelo vera En la noche Marimeña la estrella se rodea Y mirando a su pueblo a la banda me suelo vera Y mirando a su pueblo a la banda me suelo vera ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tranquilo ¡Muy bien! Mi cariño, ahora la nuestra